No, 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 porque como tengo el vídeo delante, mejor si se la, o sea, si tú, mira. Le haces así, cuando ya va a morder, le ayudas un poco. Cuando no habías comido tus zanahorias, qué cosa más buena, por dios, aquí está o no, que no se teca. Bueno, estoy aquí con las chicas, que es el primer momento, Isabel, a comer zanahorias. Tengo otra, miren, con... Que lentito come, ¿eh? Sí, te estás saboreando, 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 te estás saboreando. Lo único que tienes, eso, tienes que tener cuidado, pues allá donde ella pone los dientes, ¿sabes? O sea, la puedes partir también en la manita. Y yo en realidad, pues venía, he traído el cubo de zanahorias para todas. Se fueron a la zona. Y se han ido todos, sí. Sí, están todos por allí. Mira, les voy a llamar, a ver si me hacen caso. A ver. Me suelen hacer caso, o sea, buenos días, por cierto, domingo, estoy aquí un poco... Que perfecto, me preguntáis todas que cómo tengo la pierna, estoy un poco impedida. Entonces, como estoy un poco impedida, pues me dedico a hacer estas cosas, como llevar zanahorias a los animales, porque están dando los desayunos y tal, porque es lo más bonito y oye de vez en cuando. Y lo que quería hacer es llamar a sus compañeras para que se vengan a comer zanahorias con ella, para que empiecen ahí como a verse ellos, ¿sabes? Que ocurren cosas buenas cuando están junto con Isa, que normalmente no hay problema. Pero siempre todo lo que podamos hacer para que poco a poco se vayan adaptando, pues mejor... Buenos días, buenos días de domingo. ¿Habéis visto qué solazo ya? Las 11 de la mañana y es insoportable ya el calor que hace por aquí. Y ahora voy a buscar a Hipatía. En este lado están las abuelitas, las que necesitan tranquilidad. Por eso no viven con otros burritos ni otros caballos que son más jóvenes, que son más trastos. Y en este lado está Hipatía, está Sabanero, está Rita, está Luna y está Zahara. Mira, no sé si las veis aquí. Y ahí está Hipatía, Sabanero y Rita. Rita, Luna, vamos. Venga, vamos. Corriendo todas. Mira cómo veis. Y ahora es cómo van a hacer caso. Rita, vamos. Muy bien. No sé si la veis. O sea, Rita que está viniendo. Bueno, sobre mi rodilla no estoy mejor. De hecho, mañana tengo que ir al médico porque me sigue doliendo muchísimo. Menos, evidentemente, que cuando el golpe, pero bueno, me van a tener que hacer pruebas. Hola, Rita, que te estás perdiendo las zanahorias. Te estás perdiendo las zanahorias. Tienes que venir conmigo ahora, sí. ¡Azara! Venga, vámonos. Bueno, ahora me las llevo. Venga, Rita, vamos. Rita. Si me hacen gas. Rita, corre. ¡Azara, Luna! Rita, es la primera que se apunta a todo. Está muy gordita. Le gusta mucho comer. Rita, sí. Y además ella, la veis en los vídeos, está muy gordita, pero ella vive de dieta. En realidad solo come eno, que es lo que debería comer, pero tiene una enfermedad que se llama síndrome metabólico equino. Que es como cuando las personas acumulan, no sé, es como que tu cuerpo acumula mucho, pero tú en realidad estás comiendo muy poco. O sea, y le empeora en verano. Rita, ven. Vienen Rita, mira. Claro, vienen todas. Es la llamada de la comida. Ahora sí me voy a poner aquí dentro porque si no... Verás. ¿Quién ha venido? ¿Quién ha venido? Oye, tu amigo. Oye, tu amigo. Mira, vamos a comer zanahorias con amigos. Una batida. Y otra barra. Toma, a darle si queréis, como van a venir. Están ahí. ¡Oh, qué rico! Y tú estás feliz, ¿verdad? Sí, no, no te va a quitar la comida. Nadie te quita la comida. Mira, una para ti. A Sara, Luna y Rita. A Sara, Luna y Rita. Así sí que mola, ¿eh? La vida. Como yo, sí que mola la vida. Pero mastica primero. Mira, Rita. Rita. La más linda. La ahorita más guapa. Coger, ahí hay más. Sí, que hay más. Sí, ¿eh? ¿Cómo se ha visto la diferencia con el pelo que tiene esta pobre? ¿Cómo se le nota? Enseguida es lo primero que se nota. El pelo en los animales es lo primero que les cambia. No, 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 no. Sí, pero no son hermanas. Mira, ella. Ella es a Sara. Ella tiene melanomas en la colita. Y ese es el motivo por el cual está aquí. Y Luna. Luna es muy mayorcita. Tiene ahora ya 25 años. Y ella se hizo daño en ese pie. Y la iban a sacrificar. La tuvimos que llevar al hospital. La operaron. Y son como mejores amigas. Pero en realidad, primero vino Luna. Y como a los dos años llegó a Sara. Y la que más tiempo lleva aquí es Rita. Rita es la veterana. O sea que merece más zanahorias. A ver, Rico. Qué rico, ¿eh, Isabel? No quedan. Se han acabado. Tengo que traer más, ¿eh? Se nos comen. Quedan dos bolsas. Si queréis será por ellas que se las coman. Sí, más zanahorias queremos. Claro, traigo dos. Sí, sí. Es que quedan dos bolsas. Ha traído cinco. Es que mira, parece que me han pintado. Parece que me han pintado. Y el gordito. Bueno. ¿Y estos bultos de Rita? Ella tiene un síndrome que se llama enfermedad metabólica equina. Entonces es como que se le acumula como grasa, ¿ves? En todo eso. Ah, pero es como grasa. Y en el pecho. Sí, es como, luego es como líquido. Va. En invierno le va menos, verano le va más. Por el calor. ¿No tienes líquidos como las señoras? Sí, además es muy mayor. Claro. Rita tiene 27 años. Entonces, cuando llegó esa, los huesos. Le ha ido yendo un poco a peor. Pero no le afecta a ella. Y Rita. Y Rita. ¿Qué quieren unas zanahorias? Ay, sí, les encantan las zanahorias. Las zanahorias, las manzanas. Y ya para ellas es un premio. Y ya les cuenta, pues que Rita, Luna y Asadora están cansadas de comer zanahorias y manzanas. Pero Isabel no. Y tiene que irse acostumbrando ya a... ¿De dónde la has rescatado? Delche viene. ¿En qué le han pasado las patitas? Tiene un problema en la piel. Tiene como alergia a las moscas, los mosquitos. Y luego seguramente tenga problema de ácaros también. De falta de cuidados, de estar en un ambiente sucio. No la han desparasitado en su vida tampoco. Por eso decía, que lo primero, en cuanto les cuidase un poco, tienen sus desparasitaciones al día, comen bien. Lo primero que se nota es el pelo, como los perritos. Hola, cariño. Hola. A mí. A mí. Es súper calumniosa, de verdad. Pues Laura, me recuerdo un poco a Moni. Ya. ¿Más pequeñita? No, pero decís más pequeñita. Ay, que te vea. Me quiere ser muy guapa. Me gusta mucho, cariño, ¿verdad? Que me ha picado un pato antes, no es que le diga. En esa casa, yo sería. Ay. Es que está enamorada. Es que es trupe. Mira, qué cosita linda, por favor. Sí, pero Jaime está bien tan tranquilo, no le ha picado. Yo en cuanto he entrado ahí me ha hecho... Ay. Bonita. ¿Y les gustan más los zanahorios de ti o con la plantita de la planta? La parte verde, la parte verde. Pues igual la planta se la comen. De hecho, la hoja es buena. Yo no sabía y traje esos porque no. Es más fácil de encontrar zanahorias normales que lo mismo. Ay, por favor. Ay, por favor. Que te gusta a ti esto, ¿verdad, cariño? Me huele, ella me huele un montón. Los burros y los caballos es como que es lo primero que hacen. Te ponen la cabeza. Y te ponen la nariz en la cabeza. Y es como que intentan reconocer el dolor de las personas que les rodean. A mí se me... De verdad que me emociona. ¿Veis eso que hace? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, pinchecha? Uy, mirad lo que te han traído. No. Gracias.